¿Cuál es tu resumen? Para seguir en la liga, para darnos confianza y bueno, el grupo está jodido por parte, pero también todos muy orgullosos del trabajo de todos. ¿Tendrán saber cuánto puede empezar el super esfuerzo de hoy en el sábado? Está claro, creo que ahora es prepararse para el sábado, que es un partido muy importante para nosotros, que estamos luchando ahí abajo, pero creo que esto nos tiene que dar fuerza, la gente hoy ha estado increíble y nada, esperemos que también el sábado nos den esa fuerza extra y que nos pueda ayudar a conseguir para la victoria. ¿Has destacado en el ambiente que hay que pasar con los de las grandes ejemplos? Sí, la verdad que todos estamos muy contentos, nos hemos sentido muy arrojados por la opción, nos ha dado esa fuerza, pero al final como jugadores contra un equipo de mayor calidad, o en la categoría más alta, pues la cinta es la fuerza y la verdad que el público ha estado impresionante, estamos súper agradecidos y esperamos que estén con nosotros hasta el final de temporada, porque creo que nos ayudan un montón. Gracias. 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 Gracias.